Comunidad del Barrio El Campestre denuncia la falta de poda de plantas de bambú a un costado de la vía, las cuales han invadido un carril, representando un peligro para los conductores que por allí transitan. Peligro bastante, bastante, porque ahí la maniobra es, totalmente toca hacerla de todas maneras, o parar para que el otro suba y esperar que le envíe a uno para no poder ingresar y bajar otra vez. Lo que pasa es que esos bambús son de los propietarios del lado del frente, donde está el colegio, y ellos no se preocupan por motilarlos, ¿sí me entiendes? Por apodarlos. Pero de todas maneras ya se vinieron, ya se vinieron para el lado de la calle y ocuparon todo el carril bajando del lado derecho, lo tienen ocupado, entonces tiene que uno hacer la maniobra para el lado izquierdo, ocasionó por ahí un accidente, Dios no lo quiera, y ahí está el problema, ahí está la problemática, que no han querido. La utilidad es que metan manos al asunto, porque en realidad es una vía principal que va a coger aquí la vía de Capucaramanga y aquí además nos echa la capa al centro, para el comercio. Esta problemática se presenta en la carrera 64, que conecta al barrio El Campestre con la vía principal que conduce hacia Bucaramanga. Una vía bastante transitada en su mayoría por carros de carga pesada, los cuales deben invadir el carril contrario para esquivar las ramas que sobresalen en la vía. Los carros pesados y también para los motociclistas, representa peligro. Muchas veces invaden el carril para no meterse ahí en la guabuda. Comunidad y transeúntes piden a las autoridades actuar antes de que ocurra un accidente, principalmente en horas de la noche, donde la falta de alumbrado público en este sector se suma a esta problemática. Gracias. Gracias.